Señoras y señores, gusto de saludarles, bienvenidos a la nueva edición de Enfoque Deportivo para revisar todo lo que sucedió la semana recién pasada, con un feriado religioso por ahí, pero hubo actividades que son interesantes y que vamos a conocer de inmediato. La primera dice relación con este campeonato de fútbol, categoría 87-88, que ha organizado el Departamento de Educación y Chacolera de Victoria, con 10 equipos participantes, lo que nos parece muy bueno por lo demás, y nos vamos a una nota que hicimos con el encargado del Departamento de Educación y Chacolera de nuestra ciudad. Hoy día organizamos la primera fecha del campeonato infantil de fútbol, hoy día tenemos los encuentros del Colegio El Labrador con la escuela F211 y de fondo la escuela 204 con la escuela 209. Bueno, estos campeonatos siempre dan una gran expectativa para los alumnos y para los apoderados que llegan bastante a mirar a sus hijos y creemos que es bastante importante que los niños desarrollen este tipo de actividades deportivas. ¿Se adelantaron un poquito con respecto a esta programación para ver después? Porque a veces pueden haber cambios definitivos que a veces perjudican el buen desenvolvimiento, pero qué bueno que se haya comenzado este campeonato a principios de año. Sí, bueno, la verdad es que tuvimos que adelantarlo, tenemos 11 equipos participando y creemos que el tiempo, a lo mejor si esperamos en realidad la categoría del Juego de Deportivos Nacionales, nos alcanzaría para poder terminar este evento. Pero a lo mejor le podemos apuntar a la categoría, suponemos que debiera ser esta categoría y con esto estamos ganando bastante tiempo, esperamos de que el clima también nos acompañe. Don Héctor, ¿qué otros campeonatos están programados para este año? Bueno, para este año tenemos todo lo que es la gama de los Juegos Deportivos Nacionales, básquetbol, boli, ajedrez, atletismo, también tenemos eventos con los colegios rurales que habrá el día 11 de mayo, tenemos un evento de tenis de mesa en el gimnasio Tichado Nº 2, donde participan alrededor de 10 o 12 escuelas rurales, traemos como 100 niños a ese campeonato a cada victoria. Ex-TIGEDER, Instituto Nacional de Deportes de la Actualidad, o Chile Deportes, ¿qué pasa con los Juegos Deportivos Nacionales? ¿Pasa el Ministerio de Educación? Sí, bueno, nosotros estamos ya en conocimiento que los Juegos Deportivos Nacionales el próximo año nuevamente regresarían a lo que es el Ministerio de Educación, que nunca debieron de haberse ido. Bueno, DIGIDER siempre tuvo una buena disposición con la parte del apoyo a recursos, la subvención que otorgaba siempre estuvieron en el momento preciso, pero no así lo que es la parte de organización, base de eventos, siempre tuvimos serios problemas. ¿Hay un proyecto presentado, señor Pérez, con respecto a algunas unidades educativas que necesitan algunos aportes, sobre todo en lo que es implementación? Sí, bueno, este año nosotros presentamos un proyecto a Chile Deportes de alrededor de 3.200.000. Creemos que ese proyecto posiblemente va a ser aprobado y va a ser íntegro casi en implementación para los colegios, no solamente para los que están participando en este momento en la eliminatoria del Juego Deportivo Nacional, sino que también para algunos otros colegios rurales que también participan en las actividades, como decía Luis anteriormente, el tenis de mesa, tenemos otras actividades del palín, con los juegos, y además los juegos rurales mismos. Bueno, yo le agradezco que nos haya atendido una vez más, señor Pérez, siempre muy divertido con nosotros y esperamos que los objetivos de este año se cumplan en el Departamento de Educación y Escuela y que los beneficiados sean los jóvenes. Bueno, esa es la idea. Nosotros siempre trabajamos para que los niños ojalá hagan actividad y estén ocupando su tiempo libre, ¿no es cierto? Y, bueno, también esperamos de que a futuro tengamos algún astro o algún buen deportista destacado a nivel nacional. Gracias, Lucho, por preocuparte de lo que es el deporte escolar.